Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que nadie quiere escuchar A menos que cante en tono de hipocresía Llevando una melodía que nadie quiere cantar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que grita cuando hay silencio Soy la voz que calla para escuchar Aquel que siempre canta sin fuerza, sin valentía Por eso todos los días yo canto por no llorar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que siempre te acompaña Soy la voz que nunca dice que no A menos que tú lo impidas, yo siempre te voy a ayudar Cantando de mis canciones que tú puedas recordar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que dieron por muerta La que tanto comentaron y jamás pensaron Que hoy estuviera de vuelta Soy la voz que dieron por muerta Pero esta voz nació en el pueblo Y a mi gente representa Soy la voz que dieron por muerta Una voz para la historia Continuando la leyenda Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz de la esperanza Que acaba con la tragedia Pero esta voz nunca muere Porque esta voz es del pueblo y mi gente Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz del niño Soy la voz del padre Soy la voz de la abuela Soy la voz de cualquiera Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz del sentimiento Por eso rompo toda barrera Soy la voz que dieron por muerta Y la dieron por muerta Y eso a mi me rompe el coco Soy la voz que dieron por muerta Sigan durmiendo de ese lado Que en el caballo sigo trepado Como un loco Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz de la tradición Del maestro continuación Y quien lo niega Soy la voz que dieron por muerta Abre la puerta de tu corazón Con esta voz formamos la fiesta Soy la voz del sentimiento